Lo que mucha gente está llamando como exitoso, creo yo, desde mi punto de vista, es que Nueva Zelanda no tomó o la salud o la economía. Nueva Zelanda ordenó el país para que las dos cosas se puedan hacer al mismo tiempo. Mantener la salud de la población, mantener la población en orden y no hundirse en una recesión gigante. Sí vamos a tener una pequeña recesión este año y seguramente a principios del año que viene, pero hicieron una cosa muy inteligente. El ministro de Economía tomó una decisión de que el efectivo tiene que seguir corriendo. La gente tiene que seguir pagando la renta, tiene que seguir pagando la electricidad, etc. Por lo cual el gobierno le dio a todas las empresas de menos de 20 personas un subsidio por una cantidad X de dinero por 12 semanas. O sea, tres meses la empresa va a tener un subsidio para pagarle a todos sus empleados sin necesidad de devolverlo. Por lo cual la empresa no necesita gastar de sus ahorros para pagar sueldos, no necesita pagar de sus ahorros para pagar impuestos de los sueldos. Y se salva la posibilidad de solamente tener que sacar de sus ahorros porque obviamente no está teniendo ningún ingreso porque todo el país está detenido para pagar los gastos fijos, ya sea renta, etc. Lo cual se llevó a un acuerdo con los dueños de las rentas comerciales para que apalearan eso, que cobraran un 50% de la renta durante el mes de la cuarentena y que después fueron recuperando ese 50% que perdieron con el resto de los meses. Entonces, la economía se mantuvo a flote, inclusive cuando no había nadie trabajando. Ahora se ha anunciado que se flexibilizan las medidas ya la próxima semana. ¿Está en condiciones el país de abrir y cómo va a abrir? Bueno, hace dos semanas teníamos casi 100 casos por día. Se han venido haciendo 3.000 test por día promedio y hoy en día tuvieron, antes de ayer creo que fue, tuvieron 7 casos. Así que estamos bajando sustancialmente la cantidad de contagios en el país y el sistema de salud está trabajando muy bien. Ellos te piden que no salgas de tu casa y que los contactos que tengas sean los mínimos necesarios. Y los contactos que tengan, que vos tengas que tener por obligación de ir a tu trabajo, por obligación de ir a la escuela del niño, etcétera, que puedas llevar una cuenta de quiénes son y que si llega a suceder que tienen que hacer el test y da positivo, tú puedas decirle, bueno, yo estuve con estas personas. Estos fueron mis contactos en las últimas dos semanas, para que sea mucho más sencillo para ellos y no tengan que hacer todo el sistema de investigación. Pero sí, la gente responde. La gente acá en Nueva Zelanda es muy responsable, no besa a nadie. Tuvimos el caso del ministro de, bueno, el ministro de Salud, que se lo encontró saliendo con la familia de paseo a la playa en medio de la cuarentena. Tuvo que presentar la renuncia, la primer ministra le dijo que la tiene en cuenta cuando termine la pandemia y le sacó todos los poderes que su cargo llevaban. Es un tema de respeto hacia la población. Todo el mundo está dentro de las casas, tenemos que respetar la decisión del gobierno.